El Centro Universitario del Mayab inauguró su Semana Cultural 2019 en su décimo octava edición utilizando el lema Formando Líderes por un Mejor Mundo, con el objetivo de inculcar en los jóvenes universitarios a utilizar sus habilidades en pro del planeta, así lo informó Dionei Yolanda Pérez como directora general del SEUM. La inauguración se llevó a cabo en el Salón Ekbalam del Centro de Convenciones Siglo XXI y acudieron autoridades del Centro de Estudios, alumnos y el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, quien fue el encargado de realizar la inauguración oficial. Nosotros cada año hacemos este tipo de eventos para fomentar a nuestro alumnado con diferentes conferencias, talleres y actividades, pues este tipo de situaciones, de que fomentar y formar líderes, que ellos pueden tener sueños, ambiciones, que lo pueden conseguir, que lo pueden lograr y bueno, de eso se trata, de darles todo el material, todas las herramientas con las conferencias y los demás talleres para que ellos cada día puedan salir y decir no, pues yo sí puedo. En su turno, el alcalde dijo que eventos como este para las generaciones universitarias tienen una relevancia importante para el futuro de Mérida y todo el estado a donde el conocimiento adquirido llegue a aplicarse. Hoy lo que requiere la formación académica es el compromiso también de los estudiantes con la sociedad, con su ciudad, que podamos entendernos nosotros mismos, no solamente como presentes aislados a los cuales tenemos que dedicar nuestra formación a ver cómo salir adelante nosotros mismos solos, sino qué le aportamos a la sociedad a la que vivimos. Yo siempre he dicho que todo lo bueno que tiene Mérida no es gracias al ayuntamiento o al gobierno federal o al gobierno estatal, gran parte, prácticamente todo de lo bueno que tenemos es gracias a su sociedad, a su gente y ahí es clave para poder lograr lo que queremos lograr como ciudadanos. Con imágenes de Francisco Baeza, Luis Guzmán, Notivision.